En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a disponer nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en el corazón de Tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño, y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nobarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos. Tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas dehesas, y pasarán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y las haré reposar. Oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta, la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace regustar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido Os digo que así también habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador que se convierta Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse Palabra del Señor Hoy celebramos al sagrado corazón de Jesús El culto que la iglesia ofrece al corazón de Cristo Es un culto de la tría Es decir, el culto que solo se le debe a Dios El culto de la tría es un culto de adoración ¿Por qué ofrecemos al corazón de Cristo un culto de la tría? Porque el corazón de Cristo Es el corazón de una persona divina El Hijo de Dios La segunda persona de la Santísima Trinidad Porque como dice San Pablo En Jesús habita corporalmente la plenitud de la divinidad Todo en su naturaleza humana Está referido a su persona divina Así como todo en su naturaleza divina Está referido a su persona divina Su naturaleza humana y divina Están unidas en su persona No podemos separar sus naturalezas de su persona Por tanto, todo aquello que nosotros ofrecemos A su sagrado corazón Lo ofrecemos a su persona Este culto de la tría Nos lleva al reconocimiento del amor de Dios En el corazón de Jesús Este culto de la tría Nos tiene que llevar al reconocimiento Al agradecimiento Cuánto nos ha amado Dios Cuánto nos ha amado Dios Y ese amor Se ha manifestado Plenamente en la cruz Sobre todo En su corazón Traspasado Y ante esa manifestación Del amor de Dios Nosotros caemos de rodillas Y rendimos homenaje Adoración Agradecimiento Y reconocimiento Esto es lo que la iglesia hoy Nos llama a hacer Adorar el amor de Dios A rendirle homenaje Y acción de gracias Ese amor de Dios Simbolizado Encarnado En el corazón de Cristo Gracias a la encarnación Del Hijo de Dios Nosotros podemos Escuchar los latidos Del amor de Dios Dios nos ama Con un corazón humano Ahora Esta fiesta no solamente Nos llama Al culto A la adoración Al reconocimiento Al agradecimiento También a la reparación Pero no me voy a detener En este punto Sino También A la imitación Dice el apóstol San Pablo En su carta A los filipenses Tened entre vosotros Los mismos sentimientos De Cristo Jesús Imitemos Imitemos Los sentimientos Del sagrado corazón ¿Qué encontramos En su sacratísimo corazón? Bueno Voy a enfocarme En dos aspectos Básicamente Uno Pues reflejado En el pasaje Del evangelio de hoy Jesús Buen pastor Siente En su sacratísimo corazón Una profunda Compasión Por las ovejas Descarriadas Cristo va En busca De la oveja Descarriada Y nosotros Estamos llamados A sentir Esta misma compasión Por aquellos Que no conocen A Jesucristo Tenemos que Compartir Este sentimiento Del sagrado corazón ¿Te duele Ver a otros Que no conocen Y aman a Cristo? ¿Te duele? Entonces Si te duele Participas De su compasión Estás Imitando Los sentimientos De su corazón Y si No sientes Dolor Si te da igual Hoy es momento De decirle Al Señor Señor Inflámame En el fuego De tu amor En una ocasión En una de las revelaciones Que Santa María Margarita De la Coq Tiene Todas estas revelaciones La mayoría Las tiene siempre Frente A la Sagrada Eucaristia Ante una exposición Del Santísimo Y es que En la Sagrada Eucaristia Late Palpita El sagrado corazón De Jesús Bueno En una de estas Adoraciones Al Santísimo Sacramento Jesús Jesús se le presenta Y le dice A Santa María Margarita Dame tu corazón Y ella le dice Tómalo Bueno Estas palabras De Jesús Dame tu corazón Hacen referencia Al libro De Proverbios Donde también Leemos Hijo mío Dame tu corazón Pues él le dice Esto a Santa María Margarita Y entonces Él le abre el costado Le saca el corazón Y lo une al suyo Después de que El corazón De Santa María Margarita Está inflamado Del amor divino Jesús Le devuelve Su corazón Y desde entonces Santa María Margarita Experimenta Un dolor Profundo Y al mismo tiempo Un gozo Inefable Pues esto es lo que Tenemos que sentir Nosotros Un gozo De haber conocido El amor de Dios Ese amor de Dios Que no se puede Contener Y que tiene que Expanderse Tiene que salir De ti Tiene que alcanzar A otros Y al mismo tiempo Un dolor Porque otros Le ofenden No le conocen Y no le aman Segunda Cuestión Que debemos Podríamos Imitar Del sagrado Corazón De Jesús Voy a Leeros una cita Del evangelio De San Mateo Venid a mí Todos los que Estáis cansados Y agobiados Y yo Os aliviaré Tomad mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y encontraréis Descanso Para vuestras Almas Porque Mi yugo Es llevadero Y mi carga Ligera Dice Jesús En este pasaje Del evangelio Que aquel que Carga con su yugo Encuentra Descanso Pero como Encontrar Descanso En algo Que tienes Sobre tus espaldas Que te crea Peso Que es El yugo De Cristo Bueno Jesús Toma De su propio Contexto Expresiones Que se escuchan De los rabinos Cuando los rabinos Hablan del yugo Se refieren A la ley Y cuando Jesús Te dice Tomad Mi yugo Sobre vosotros Nos está diciendo Toma Mi ley Sobre Ti Mi ley Que es la ley Del amor Es descanso Para tu alma La ley De los fariseos Y escribas Es un Peso Insoportable Pero mi ley Que es la Ley del amor Te da descanso Pero esta ley De Jesús Solamente Se puede aceptar Con un corazón Manso Y humilde Aquel Que recibe La ley De Jesús El yugo De Jesús Con un corazón Furioso Rebelde Áspero Todo lo contrario A la mansedumbre O un corazón Soberbio Lo contrario A la humildad Pues Nunca va a experimentar El descanso Que le da La ley Del amor Por eso Aprendamos De Jesús Que es Manso Y humilde De corazón Y encontraremos Nuestro descanso Aquel Que recibe La ley Del amor El evangelio La exigencia Del evangelio Su mensaje Con un corazón Manso Y humilde Encuentra descanso Para su alma Y gozo Y alegría Por amar Por vivir Como Jesús Nos manda Bueno Hay muchas cosas Más que podemos Hablar del corazón De Jesús Pero hoy Os invito A que Sobre todo Contempléis Adoréis Deis gracias Reconozcáis Con cuanto Amor Dios Te ha amado Que al mismo Tiempo Hagas lo posible Por no Ofenderle Más Y que Imites A Jesús En sus Divinos Sentimientos Ten compasión De aquellas Personas Que no le Conocen Evangeliza Haz reparación Y al mismo Tiempo Para que Vivas En plenitud Su ley Del amor Imítala En su mansedumbre Y humildad Solo así De verdad Encontraréis Paz Gozo En vuestras Almas Una persona Soberbia Y áspera Jamás Encontrará Descanso En el Evangelio Jamás Que el Señor Nos ayude Hacemos un momento De oración En silencio En silencio En silencio Gracias. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar, hermanos, el amor infinito de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, supliquemos humildemente al Padre de la Misericordia por la Santa Iglesia de Dios, nacida del corazón de Cristo, para que anuncie a todos los pueblos el amor de Dios a los hombres, roguemos al Señor. Por todas las naciones y sus habitantes, especialmente por España, los países en guerra, para que vivan en la justicia y se edifiquen en la caridad, roguemos al Señor. Por los necesitados, los enfermos y los pecadores, para que el Señor se compadezca de ellos, los cure y los ilumine, roguemos al Señor. Por los miembros de nuestra parroquia, para que sepamos amarnos mutuamente y reine entre nosotros la humildad y la comprensión, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pronto puedan salir de su purificación y encontrarse con Jesucristo, roguemos al Señor. Oh Dios, que nos has manifestado tu amor en el corazón de tu Hijo, muéstranos también tu inmensa bondad escuchando las oraciones de tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del universo. Bendito sea, Señor Dios del universo. Bendito sea, Señor Dios del universo. Amén. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, con amor admirable, se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te glorificamos diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan Bautista, Tomás, Abraham, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, ese amor de Dios manifestado en Cristo, sobre todo cuando fue entregado en expiación por nuestros pecados. Hemos conocido ese amor, hemos bebido del amor de Dios. Nosotros también queremos que los demás conozcan las fuentes de agua viva. Nosotros también queremos que los demás conozcan el amor de Dios. Y gritamos con Cristo, el que tenga sed que venga, y beba el que crea en Jesucristo. Bueno, decimos con agradecimiento al Padre la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y la paz del Señor, y la paz, y la paz, y la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, y la paz, y la paz, y la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Este sacramento de tu amor Dios nuestro Encienda en nosotros el fuego de la caridad Que nos mueva a unirnos más a Cristo Y a reconocerle presente en los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén